¿Algo más que firmar? A ver, déjame ver. No, creo que eso es suficiente. Muy bien, entonces me puedo retirar. Lo siento, pero su plan para hacerme quedar en Lima no funcionó. Yo no estaría tan seguro. ¿Perdón? Buen viaje, Miguel Ignacio. Gracias, ex suegrita. ¿O debería decir suegrita? Perdón, 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 Miguel Ignacio. Justo me estaba olvidando de algo muy importante. ¿Necesitas otra firma? Otra firma no. Necesito la clave. La clave. La clave de tu computadora. Para poder sacar toda la información que necesito para seguir trabajando. ¿Qué te pasa, Miguel Ignacio? Te has puesto pálido. ¿Te bajó la presión? Ahorita llamo a Claudita para que te traiga una taza de café. ¿Quieres algo, Francesquita? No necesito ningún café. Estoy bien. Es... Es solo que... ¿Qué? Esa computadora... Es mía. Tengo mi derecho a confidencialidad. Lo que me están pidiendo es ilegal. Yo tengo la clave. A esa computadora solo puedo entrar yo porque... Porque sí. Me permito recordarte, Miguel Ignacio... Que esa computadora no es tuya. Pertenece a la empresa. Empresa que tú estás abandonando por razones familiares. Es decir, un impostergable viaje a Boston. No necesitas recordarme lo que estoy haciendo, Francesca. Solo me voy por unos días. Si le doy la clave a Bruno, estoy perdido. La clave, Miguel Ignacio. Me da la impresión que escondieras algo en esa computadora. No te voy a dar la clave. Aló. Claudita. Por favor, ubica al ingeniero de sistemas. Dile que quiero descifrar una clave. No lo hagas. Claudita, no lo llames. ¿Te vas a dar la clave? Francesca. Bruno. No es que tenga nada que ocultar. Sino que... En esa computadora hay... Files y documentos que... Que son difíciles de entender. Yo... Te los iba a enseñar y te los iba a explicar, Bruno. Pero... Las cosas están sucediendo tan rápidamente... Al grano, Miguel Ignacio. Isabela nunca me lo va a perdonar. Fernandita tampoco. Espero que me entienda. Bruno... Francesca, cambio de planes. No viajo a Boston. Como... No. No. O no. 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 No.